6 es el tema de que exista una competitividad entre las subversales para que la gente, por ejemplo, hacen de acuerdo por subversal entonces se unen como equipo y tienen la creatividad porque se hace una competencia posteriormente a eso, cada uno de los chicos se desplaza igual lo que se quiere y para que se vayan desarrollando que es el tema de la competitividad individual y dos, que es el tema de que la gente aquí en Bolivia somos súper creativos es increíble, cada año yo veo a los chicos tanto la decoración como sus disfraces tremendamente, que es una creación increíble y no se trata de comparar un disfrace aquí sino se trata de que cada uno de ellos hacen con mucha creación entonces, además que durante todo el año nosotros tenemos ciertas políticas ¿no? que están a veces en empresas como es el que cuando puedes pintar las uñas las uñas cortas el pelo siempre bien recogido el maquillaje es súper discreto entonces es como el día que puedas hacer lo que quieras los chicos pueden ponerse a la uña que quieran venganse como quieran hacer lo que quieran entonces, hemos encogido esta lucha para hacer eso tenemos que ser uno con el tema y decir, digamos, lo que es Halloween porque no tenemos esa dirección la protección de lo que es la electricidad de los Estados Unidos o sea, la gente creo que la gente puede que se destaca por ser una empresa que quiere mucho el mundo y obviamente tenemos también productos de Estados Unidos pero la tradición de Halloween la verdad es que en este momento es querer seguir esa tendencia sino, más bien, como les habías dicho por tema es la ley y de alguna manera también de mamar que no es que estamos en la onda de la tradición de Halloween nada más que queremos, este, hacer una potencia que sea un plan de ruido para mi personal y para la gente que venga yo, yo soy un vendedor yo vendo Halloween por ganar centavos, ¿no? yo pienso aquí en la zona de Escortobre es la primera vez que yo lo estoy sintiendo así tan fuerte no lo voy a sentir tanto tanto, ¿no? pero... no, 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 no no, no, no me parece algo fuerte divertido está bueno aquí es el patrón yo le traje a mi niña para asociar su curiosidad porque es la primera vez que la traigo y ella quería ver de qué se trataba el Halloween, ¿no? prácticamente porque él me lo ha pedido porque tenía ganas de disfrazarse de salir y ver cómo era la fiesta, digamos mi nombre es Edwin Conde soy encargado de prensa y difusión de lo que es la quinta Bienal de Arte Sea Arts 2007 obviamente esto es producto del taller colectivo experimental compuesto por diferentes jóvenes artistas que han enfocado el tema de Todos Santos una tradición boliviana una tradición quizás antes de la colonia que se está perdiendo por la intromisión de lo que es el Halloween o costumbre foránea que principalmente se la celebra en Estados Unidos como decía Todos Santos está siendo cada vez, digamos aminorado por la entrada y el ingreso comercial de lo que es el Halloween con tanta y serie de diferentes disfraces objetos alusivos a la fiesta de Halloween es por eso que se ha pretendido hacer este enfoque para tener una intervención urbana es decir que dice la gente si le gusta, le molesta principalmente también con los niños no olvidemos que la iglesia católica vino después de la colonia es posible que los pueblos antiguos principalmente los pueblos precolombinos han tenido una serie de ceremonias relacionadas con la muerte quizás desde ahí se viene esta costumbre quedándose con diferentes rasgos todos santos es la fiesta de todos los que han fallecido no pretendemos que Halloween desaparezca tampoco digamos de lo que es aceptable sino más bien que también reconozcan nuestras tradiciones lo que tenemos muy acerca lo que es nuestro sin tomar en cuenta que no es dañino sino más bien que forma parte de la costumbre y cultura de lo que es la paz Bolivia enterrando a la Tantahuahu Halloween la está matando estamos matando nuestras tradiciones y ahí estamos simbolizando la muerte de la Tantahuahu que nosotros mismos la estamos matando a la Tantahuahu a la Tantahuahu a la Tantahuahu a la Tantahuahu